Para que lo gocen, Francisco Quintero, San Rosales y Héctor Nuno Martínez Te estoy llamando a tu linda celular, te estoy llamando y tú no lo levantas Te estoy llamando a tu linda celular, te estoy llamando y tú no lo levantas Dime mujer si es que no tienes señal, pues que en verdad los minutos te hacen falta Una recarga yo te puedo mandar, por favor tú me contesta muchacha Porque contigo en verdad que quiero hablar, tú bien sabes que tu amor me hace falta Te está timbrando, te está timbrando, te está timbrando tu celular Y yo esperando, y yo esperando, dime hasta cuando me tengo que esperar Me está timbrando, me está timbrando, me está timbrando tu celular Don Pedro Sierra, mirale el plato, que mi Dios lo proteja Al cabo rato yo te volví a marcar, y me dijeron que tú no te encontrabas En el momento yo me puse a pensar, estará esperando que le llegue la recarga De todos modos yo me voy a obligar, porque de pronto mi negra me llama Y yo en verdad no le quiero quedar mal, porque de pronto mi negra me llama Él está timbrando, te está timbrando, te está timbrando tu celular Y yo esperando, y yo esperando, dime hasta cuando me tengo que esperar Edison Alfonso Mejera, el popular de Chema, los Anderos Arley Pereira y Felipe Contreras, gracias primo hermano Tú sabes bien que yo bastante te quiero, y que por ti es que yo tengo el almería Tú sabes bien que yo bastante te quiero, y que por ti es que yo tengo el almería Oye morena, contéstame teléfono, por qué motivo eres así mi vida Está timbrando, te está timbrando, te está timbrando tu celular Y yo esperando, y yo esperando, dime hasta cuando me tengo que esperar Oye García Pereira, increíble, te lo siento ¡Gracias!